Hola, buenas. Hoy os traigo la prueba en carretera del nuevo Toyota Camry. En otros países, en otros mercados existen varias motorizaciones, pero en España solo existe una, que sería la híbrida. En esta ocasión sería el mismo motor que tiene, por ejemplo, el RAV4. Es un 2500 de cuatro cilindros con casi 220 caballos. Así que es un coche que anda muy bien, tiene mucha potencia, lo veréis luego cuando hagamos la prueba entre aceleraciones en modo Eco y en modo Sport. Vais a ver la diferencia que hay, pero en modo Sport este coche tiene muchísima potencia, pero mucha, muchísima potencia para ser un híbrido. Solo lo hay disponible en tres acabados, aunque el Business solo sería para flotas. Entonces, solo lo hay disponible, como quien dice, en dos acabados. Sería el intermedio y el alto. En el intermedio sería este, muy bien equipado. En el alto, pues nada, tendría algunas cosillas como son Head-Up Display, asientos traseros con reclinación eléctrica, asientos en el reposabrazos trasero, una pantalla. Bueno, sería mucho más completo, ¿no? Pero de todas esas cosas os hablo en la prueba, en la revisión en profundidad que os dejo en la descripción. Bueno, lo tenemos encendido. Os voy a poner en la pantalla la circulación de la electricidad, para que veáis así un poquito. Os voy a poner el medidor de decibelios en esa zona. Ahora sí, regulación de los cinturones de seguridad en altura. Yo, de hecho, me gusta llevarlo bajito. Así que, drive y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Este coche tiene una conducción muy similar a un eléctrico. ¿Por qué lo digo? Porque está muy bien insonorizado. Quizás no tanto como el Lexus ES, ¿no? Que sería su hermano mayor. Son 12.000 euros de diferencia, pero está mucho más insonorizado y la rodadura es bastante mejor. Pero son 12.000 euros de diferencia. Pero, si me refiero a que es muy similar a un eléctrico, es porque a velocidades así, más o menos normales, cuando arrancas, por ejemplo, en modo eléctrico, ¿no? Porque tiene carga en la batería. Ahora, aceleras y como acelera en silencio y cuando enciende el motor, a pesar de ser un 2.500, que me parece un motor bastante grande, son 220 caballos, sí. Pero es un 2.500, no estamos hablando de 1.800 o de 1.500. Es un motor bastante grande y hace nada de ruido, nada. A ver, sí que si le pisamos a fondo, cuando propulsa el coche y demás, sí. Pero si andamos normal, con calma y demás, es un coche tremendamente suave en cuanto al ruido del motor. No hay ruido del motor. Es que escucho el ruido de la rodadura y poco más a estas velocidades. Es un coche tremendamente cómodo en ese aspecto. Es un coche mucho más grande que el Corolla Sedan. Yo creo que no es para todos los públicos porque es un coche de casi 4,9 metros de largo. Y tiene, yo creo que uno de los únicos contras, una de las únicas pegas que le he visto, es la capacidad de maniobra. Ahora, el ángulo de giro es bastante cortito y hay que maniobrar bastante si estás, por ejemplo, aparcas en una zona justita o algo así. Es una pega que le vi nada más hacer las grabaciones de la iluminación. Que cuando lo fui a meter en el garaje dije yo, uy, espérate, esto gira bastante poquito en referencia a otros coches. También es una berlina muy larga. Es un coche, yo creo que enfocado un poco a carretera, un poco a viaje. Este coche para viaje tiene que ser una gozada. No por el tamaño que también cuenta la plataforma y demás, sino también por el motor. Por el motor, quizás, y esto es algo que comentaba en el Corolla, que dependiendo del Corolla, quizás no lo recomendaba 100% para autopista, sobre todo el 125. Y este, en cambio, sí que lo recomiendo bastante. Ahora nos meteremos en autopista y lo veréis, ¿no? Pero sí que lo recomiendo bastante más. Entonces, si buscáis un poco mejor de ese estilo de coches de conducción, puede ser una de las mejores opciones que hay ahora mismo en relación calidad-precio, ¿no? Que nos movemos en torno a... Este son 32.500 euros, si mal no recuerdo. Este tal cual, con todos los descuentos, campañas y demás. Y ya sabemos que en Toyota no es difícil llegar a esos descuentos. No es... Toyota no es una marca exigente en requisitos para los descuentos. Es que va tan suave el coche, tan suave. Tan suave. Cosas que me gustan y cosas que no me gustan de este coche. Me gusta el precio porque no es un precio exagerado. Pongámosle con descuentos 32, sin descuentos 38, si mal no recuerdo. Pongámosle un punto intermedio, 35.000 euros. Por 35.000 euros tenemos un coche bastante bien equipado. Automático, como buen coche híbrido. Un motor grande, que nos va a dar buenas prestaciones en autopista, si queremos salir a autopista. Consumos muy buenos. Una media de 6 litros yo creo que va a estar haciendo. Este coche tiene 75 kilómetros, creo que lo estrené yo a la mañana. Tiene 75 kilómetros y está en un 6,3. Estoy seguro de que este coche, si tuviera 10.000 kilómetros, andaría en un 5,3. Claro, andando por aquí. Que te vas a meter en autopista, tal y cual. Ponle 5,8 más o menos. Consumos, yo creo que van a estar entre 5,5 y 6,5, vamos a ponerle. Dependiendo de la conducción, dependiendo del estilo de conducción de la persona, dependiendo del estilo de carretera por la que se vaya a mover. Más cosas que me gustan. Las plazas traseras son muy amplias, es un coche amplio. En calidades no está mal, sí que hay ciertas zonas que son como muy plasticosas, ¿no? Pero así un poco todo lo que toqueteamos en general. Los botones tienen un buen tacto. La calidad de la pantalla no es la que más me guste. No por resolución, que la resolución también es bastante justa para la época en la que nos estamos moviendo, ¿no? Pero sí por sistema multimedia. Fijaros en los mapas, o sea, no sé. Yo creo que a día de hoy existen unos mapas un poquito mejores, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Toyota en sistemas multimedia tiene que mejorar mucho y ya desde hace años. O sea, ya con la salida del RAV4, luego con la salida del Corolla, ahora con la salida del Camry, necesita mejorar el sistema multimedia. El cuadro es bien, o sea, se ve perfectamente, es cómodo, la conducción es buena, tenemos muy buena visibilidad. El pilar A, hay dos detalles en este coche, tanto el pilar A como el pilar C. El pilar A, tenemos buena visibilidad, porque el cristal llega bastante al borde y entonces eso hace que el ángulo de visión lateral, pues, sea como un poco más amplio de lo normal. Tanto en el pilar A como en el pilar C, es decir, en la parte trasera, en el cristal trasero. El cristal trasero llega incluso a bordear, a hacer un poco de curvatura. Y eso también, de la misma forma, nos da buena visibilidad cuando viemos hacia atrás. No es el típico rectángulo que solemos ver por el retrovisor, sino que es un rectángulo que llega un poquito más. Se agradece, pero en su contra lo que no me gusta es, por ejemplo, que la bandeja trasera es un poquito alta, ¿no? Entonces sí que la visibilidad trasera. Tenemos cámara de visión trasera de serie, pero la visibilidad trasera nos penaliza un poquito eso, ¿no? Además de que la tercera luz de freno, en vez de ponerla arriba, la tienen abajo. Y teniéndola abajo, o sea, si ya normalmente la bandeja nos está cubriendo bastante de visión, aún por encima de la bandeja está la luz. Entonces es un poco de plan de Toyota, mueve esa tercera luz de freno hacia arriba. Pero así la visibilidad es muy buena, ¿no? Ventanillas altas, si os fijáis la ventanilla es muy grande, buena visibilidad, buena entrada de luz. Es un coche confortable, los asientos no son los más envolventes del mundo. Son bastante blanditos, es una espuma un poquito... Podría ser un poquito mejor la espuma en cuanto a calidad, pero está bien. No tengo queja de los asientos, ¿no? Es un coche para viajes, no es un coche para curvas, que te tenga que sujetar en una curva o en una rotonda. Así que, sabiendo que este coche está enfocado a ese entorno, los asientos tampoco tienen queja. Me pareció curioso que el acabado de intermedio no trajera cuero, ¿no? Que, por ejemplo, yo, por lo menos, lo agradezco. A mí el cuero me gusta, pero cada día menos si no tiene la ventilación. Está bien tener cuero. Esta mañana lo hablaba con una persona y él me decía, claro, yo tengo animales y fumo, entonces yo quiero cuero. Pero para una persona como yo, que no, pues es que el cuero no transpira mucho y es un poquito... Entonces, cuando los vi por la mañana, dije yo, tela, bueno, está bien. Pero luego ya un poquito lo medio entendí. La gente ya no busca tanto el cuero como antes, ¿no? Y si lo quieres, pues para eso tienes el acabado superior. Son 5.000 euros más, pero también tiene muchas más cosas. Este coche tiene control de velocidad adaptativo. No es el mejor del mundo. No me convence del todo para andar por aquí, ¿no? Que muchas veces lo pones en un entorno interurbano, por carreteras de 60, 70 kilómetros por hora. Y hay algunas marcas que lo llevan bien. Pero este coche, por ejemplo, cuando un coche se va hacia la derecha, cambia de sentido, ¿no? O de carretera. Sí que se le va un poco la olla y hace cosas un poco raras. No creo que sea el coche ideal para Europa, porque no estamos acostumbrados a coches tan grandes. Sí que hay mucha gente que cuando se comentó que la Benzies se dejaba de producir en Europa, o sea, dejaba de existir, como que se quejó, ¿no? Jovan, no tenemos Berlín a tamaño grande, en Toyota, bueno... Y claro, cuando pusieron el Camry, por una parte la gente está bien. Es un coche que ya lleva bastante tiempo en el mercado americano. Es un coche bastante rodado. Pero es un coche muy americano. Es un coche muy grande. Así que, bueno, es que no sé si ya hay un público... El público que antes se metía en este tipo de berlinas grandes, ahora ya se mete en berlinas... Ahora ya se mete en SUVs, ¿no? Creo yo. Aún así no me parece un precio desorbitado por una berlina de este tamaño. Son 35.000 euros. Por 35.000 euros... Es que me parece muy buen precio, muy buen precio. La primera aceleración la voy a hacer en modo eco. Vale, y la segunda la haremos en modo esporte. En modo eco el coche es un poquito más lento, en respuesta sobre todo. Que hay que pisarle bastante el pedal para que nos responda un poquito. Lo voy a intentar hacer sin molestar a nadie. Así, desde el 30. Vale, pisamos a fondo. ¡Guau! No me esperaba esa respuesta. Sí que a la mañana le hice una aceleración en modo sport y sí, ¿vale? Pero no me esperaba esa respuesta en modo eco. No me esperaba que el coche respondiera tan rápido. Así que podéis estar en modo eco. El pedal va a ser... Todos los pedales, tanto el de freno como el del acelerador, son bastante más... Fijaros, ¿vale? Que voy pisando y es bastante suave. O sea, la recarga que hace, la recuperación de energía que hace es bastante más. Fijaros que si le piso, estamos en modo eco, tarda bastante en responder. O sea, el punto de respuesta del pedal. En cambio, en modo sport, la respuesta es mucho más rápida. Vale, más de lo mismo. Nos ponemos a 40, por ejemplo. A 30. ¡Guau! No está mal, ¿no? No está nada mal. Creo que este coche, como podéis ver, es un poquito más, ¿no? Para autopista. Si tenéis que hacer un adelantamiento, una aceleración o algo así. De hecho, podría... No lo he probado, no lo he comparado. Pero podría llegar a pensar que es más rápido que el Corolla de 180 caballos. El de 180 caballos era muy rápido, pero no sabría deciros si este es más rápido que el de 180 caballos o no. La sensación de aceleración es muy buena. Ya os digo que la potencia de este coche es muy, muy, muy buena. Pero lo vamos a poner en un modo normal, ni eco, ni en sport. Y vamos a hacer una recuperación, ¿no? A ver si intentaremos no molestar a nadie. Vale. Pisamos freno y... Muy bien. Muy, 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 muy bien. Si vais a viajar... O muchas veces me decís, ¿no? Joa, Cris, tengo dos niños o tres niños, el maletero siempre lo llevo cargado. Podría ser una opción interesante para plantearse por el Corolla Sedan. Si vais a por el Corolla Sedan, ¿no? Si tenéis en mente que queréis un poquito ese tamaño y demás. Este podría ser un Corolla vitaminado. Un Corolla un poco más potente. Sí que es bastante más grande. Pero también os lo podéis plantear así, ¿no? El consumo tampoco es mucho más grande. Es un poquito más caro. Bastante más. Pero podría ser planteable. Lo de siempre, ¿no? Lo que comento siempre. En los híbridos, sí que cuando vas a velocidad normal y estás subiendo una montaña, no hay ruido. Hay ruido. Cuando queremos recuperar rápido la potencia. Lo de siempre. Es lo mismo que ir a un térmico, reducir y acelerar. Lo mismo. Así que a día de hoy yo creo que los coches híbridos ya no son como eran las primeras o segundas generaciones. No que le pisabas y hacía muchísimo ruido y no aceleraba. Ya estamos en la cuarta generación y se nota. En cuanto a ruido, vamos a ponernos a 120 como siempre. ¿Vale? Escuchen un poquito de viento, de aerodinámica, pero del cristal. O sea, los retrovisores perfectos. Yo cuando los vi tan grandes, dije estos retrovisores van a hacer ruido en autopista. Nada. Cero. De rodadura perfecto. O sea, la suspensión. Todo. Qué bien rueda este coche. Mucho mejor que un Corolla. Mucho mejor. Mucho. Pero mucho, mucho, mucho mejor que un Corolla. Mucho. Lo noto más planchado, lo noto más, la suspensión absorbe un poquito mejor. De vez en cuando me viene un poquito de ruido de los revisores, pero muy poco, muy, muy poco. Quiero daros las gracias porque últimamente habéis venido varios aquí al concesionario de Vigo. Y habéis dicho que, oye, que un poco habéis venido también por mí, ¿no? Y eso hoy me lo comentó uno de los jefes y me ayuda muchísimo. De hecho, si habéis fijado, he estrenado yo prácticamente el Camry y soy uno de los primeros en Europa en traerlo al canal. Así que, muchas gracias a todos los que os acordáis de mí cuando venís a comprar los coches a los concesionarios a los que yo vengo a probar los coches. Porque me ayuda a mí y, bueno, de paso, os traigo coches mucho más rápido, ¿no? El coche de 10, de 9 por el tamaño, ¿no? Por esos 4,9 metros y por la dirección que es un poquito justa en cuanto a maniobrabilidad. O sea, maniobrar con este coche no es tan cómodo y quizás como con uno un poquito más pequeño. Pero todos acostumbrarse. Así que, como siempre, chicos, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!